La verdad que una sorpresa, ¿no? Para nosotros muy inesperado, para mí, pero obviamente súper contentos, súper honrados de que nos hayan tenido en cuenta para esta distinción tan importante que entrega La Voz del Interior todos los años. Y bueno, ya te digo, ya el hecho de estar nominados para nosotros ya es un orgullo enorme como empresa y también para Leone, es decir, ponemos a Leones en el mapa, ¿no? Que este tipo de distinciones por ahí nunca salen de Córdoba capital y nosotros somos una pequeña pyme del interior que llegamos hasta ese lugar. Así que la verdad que estamos súper contentos. Bueno, esto surge a iniciativa de Gabriel Bornoroni, que es el presidente de la Federación, de la Federación de Córdoba y ahora también de la Federación de Secha, que es la confederación de entidades a nivel nacional, o sea, el presidente de todas las entidades, que bueno, surgió de él, digamos, él era uno de los notables que tenían que elegir las ternas y bueno, sugirió mi nombre, digamos. Yo le dije, bueno, ¿por qué? Y bueno, él consideraba que porque emprendemos mucho, porque estamos siempre tratando de dar un paso más allá. Ya te digo, si bien somos una pyme, siempre tratamos de enfocarnos en cómo mejorar las cosas, en cómo ofrecer más cosas, en capacitar a los empleados, en ofrecer más servicios. Y bueno, creo que pasa un poco por ahí, por el enfoque, ¿no?, de emprender, de tratar de ir siempre por adelante, de no tener miedo de enfrentar nuevos desafíos todos los días. Bueno, hay un listado, está todavía en formación todo eso, porque siguen, digamos, la convocatoria no terminó. Hay como diferentes rubros, comercios, servicios, emprendedurismo, una cosa así. Yo todavía no sé, nadie se comunicó con nosotros, pero ya te digo, más allá de cómo vaya a salir esto, para allá, para nosotros es un gran orgullo llegar tan lejos que nos reconozcan a nivel de la provincia, ¿no? Bien, ¿sabés cuándo va a ser la gala o cuándo se va a estar llevando a cabo el premio, ¿no?, para saber quién van a ser los ganadores? Sí, sí, por lo que dice el propio diario La Voz del Interior, es el 19 de noviembre en el Holiday Inn. Hay una gala allá donde van a presentar a los ganadores. Digamos, fuera de los bancos, es el único, el único extra bancario, está operativo desde principios de mes. Y sí, surge, digamos, hace dos años que estábamos dando vuelta con esta iniciativa, pero siempre había otra prioridad antes, y bueno, ahora se pudo llevar a cabo. Es un cajero express, se llama, funciona muy bien, por lo que vemos la gente lo usa todos los días. Sirve para consultar los saldos y para extraer dinero, digamos. Y bueno, sí, surge de la necesidad de la misma gente, digamos, de que por ahí mucha gente bajaba de la autopista y te dicen, ¿dónde hay un cajero? Entonces hay que darle indicaciones. O por ahí llega el fin de semana y el cajero no tiene saldo, o cualquier problema que surja con los bancos. Entonces, bueno, le damos una opción más a la gente para venir. Y es rápido, es confiable, está las 24 horas. Entonces, no veíamos ninguna contra en decir, ¿por qué no? Y bueno, fue una apuesta y hasta ahora viene funcionando muy, muy bien, la verdad. Música 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 Música